¿Vos como periodista nunca te planteaste trabajar desde el lado alternativo? ¿O si trabajaste lo podés contar? Yo tengo con la palabra alternativa algunas precauciones, y con todo respeto lo digo. Yo creo que la evolución de la tecnología hoy determina que la frontera entre alternativo y convencional sea cada vez más impalpable. ¿Qué es alternativo? ¿Internet es alternativo? ¿Un blog es alternativo? ¿Una FM de baja potencia es alternativa? ¿Enviar mensajes por el teléfono celular es alternativo? En verdad no lo sé. Hace 15 años quizá o hace 10 era mucho más rotunda la diferencia entre lo que era la gran televisión, la gran radio, los grandes diarios, y lo otro que era un poco a pulmón. Hoy por hoy, afortunadamente, la noticia positiva es que la explosión tecnológica en lo relacionado con la comunicación pone, mucho más que nunca antes, lo dice alguien que tiene 42 años ininterrumpidos como periodista, pone hoy más que nunca al alcance de la gente, sobre todo de los más jóvenes, herramientas que no hace 40, hace 10 eran inimaginables. Quiere decir que hoy, por ejemplo, yo en estos momentos, esto se está grabando en octubre de 2006, no tengo acceso a la televisión abierta, tengo acceso a la televisión por cable, tengo un programa de cable, pero tengo una columna de televisión todos los días en perfil.com. ¿Eso qué es? ¿Alternativo o es, como se dice en inglés, Mainstream? Yo creo que eso hay que rediscutirlo. Creo que hoy, repito, la técnica nos pone en las manos herramientas fenomenales y lo que es más importante, herramientas que es cada vez más difícil censurar. El gobierno puede sacar a Víctor Hugo Morales de Canal 7, no puede sacar a mí de Radio Nacional, pero no puede evitar que yo aparezca todas las tardes y todas las mañanas en perfil.com hablando lo que quiera decir. Yo creo que esto es muy bueno, sobre todo, para la generación que nos sigue a nosotros, porque aun cuando siempre va a haber, de parte del poder político, intenciones de manipular, de controlar y de formatear, hoy el avance tecnológico nos da herramientas impensables y muy, pero muy potentes. La última, tuviste la experiencia de trabajar en otros países. ¿La televisión cómo es en otros países? ¿Cómo pasa lo mismo? ¿Cómo la toma? Hay problemas que son, en todo el mundo son parecidos, en la época de Silvio Berlusconi en Italia hubo gravísimos problemas, porque Berlusconi es el gobierno de la televisión privada y manejaba la televisión estatal también. Hay países a los que yo admiro, cuyos regímenes yo admiro y sigo admirando cada vez más, como Gran Bretaña, por ejemplo. Hablo de la BBC de Londres y de su formidable condición de medio de comunicación independiente y neutral ideológicamente, no manipulable ni manejable por el gobierno, sea laborista o sea conservador. En el caso de España, la televisión, desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, ha mejorado, está menos coloreada ideológicamente que en la época del gobierno conservador de Aznar, pero es una lucha permanente. Yo hace muchos años que regresé del exilio, sigo viajando todo lo que puedo, pero mis recuerdos de aquellos años hoy ya no son demasiado aplicables. Creo que en la Argentina tenemos un apreciable nivel de creatividad, tampoco creo que seamos los mejores del mundo, esta imbecilidad, es decir que la mejor televisión del mundo es de un provincianismo tan aldeano que me da vergüenza ajena. Ni es la peor ni es la mejor, es una televisión más, con mucha cintura, con mucha picardía, con mucha viveza criolla, con mucho atarlo todo con alambre. Hay algunos elementos de creatividad muy fuertes en la televisión argentina que yo admiro mucho, pongo por citar un hombre emblema, Damián Cifrón, creo que Damián Cifrón, per se, en ficción, claro, reivindica a la televisión porque es un hombre al que le costó entrar, porque la televisión rechaza casi naturalmente todo aquello que sea un poquito talentoso. Pero esas promociones me dan entusiasmo. En términos generales te digo, no hay que preocuparse por ser los mejores o los peores, o sea, hay que hacer las cosas bien, creo que hay poco rigor hoy y básicamente mi gran dolor tiene que ver con la casi desaparición del periodismo por televisión abierta. Por cálculos políticos, por oportunismo, por pragmatismo, por conveniencia, los grandes canales abiertos, hablo yo del 9, del 11 y del 13 y también de América, básicamente gambetean los programas periodísticos rigurosos, optan no tanto por una cuestión ideológica, optan más que nada por el escándalo. Son como más desinformativos. Hoy veníamos hablando, te hacen una noticia del clima, por ejemplo. No sé si el clima puede ser noticia. Sí, yo pienso que el clima sí, mirá Catrina, claro que puede ser noticia. Si vos tenés un huracán y tenés 2.000 muertos, es muy noticia. O si tenés 38 grados en octubre, es noticia. Pero todo en su marco, en su contexto. O el desfile, o la nueva tendencia. También es cierto que no hay una abrumadora mayoría de gente que quiera productos de gran calidad. Yo tampoco me engaño. Yo no creo que la gente sea unánimemente estafada por la televisión. La televisión que hoy día tenemos, como la radio que tenemos, el lenguaje que se habla, el tipo de discurso de los conductores y de las conductoras, también habla de nuestra propia mediocridad como país, como sociedad. ¿Sobre Lista Negra, querés agregar algo más? Lista Negra es un intento de poner, valga la redundancia, negro sobre blanco. Tengo una experiencia y sobre todo tratar de comprender, no el problema de quien habla, no es el problema de Pepe Eliashev, que lo fue. Es mucho más que esto. Acá tenemos en acto a un gobierno que literalmente no está dispuesto a admitir la legitimidad del libre pensamiento. Dicen que lo van a hacer, pero no lo hacen. Creo que la alergia de Kirchner no es solamente con el periodismo. Creo que la alergia de Kirchner es con los partidos políticos, con las estructuras a las que llama displicentemente corporativas. Es un fenómeno muy preocupante que tengamos un gobierno tan poco inclinado a pensar consensos. Ellos funcionan como si el consenso fuese una tradición a la patria. Y a mí eso me parece gravísimo. Por eso este libro intenta dejar al viejo estilo, entre tapa y contratapa, en alguna biblioteca, y leído por mucha gente, porque ya por suerte lleva cinco ediciones, buscar dejar mi testimonio, como lo hice a lo largo de toda mi carrera, dar testimonio. Eso es lo que hace un periodista. Bueno, muy bien.